Te doy la bienvenida al lenguaje en la publicidad y la empresa, asignatura de formación básica de seis créditos ECTS perteneciente al primer curso del grado en publicidad y relaciones públicas en mi presencial. Mi nombre es Laura Sanf Simón y seré tu profesora durante el primer semestre del curso académico. La base del lenguaje en la publicidad y en la empresa es la lengua. Esta resulta esencial en el desempeño de la labor de cualquier profesional de la comunicación. Por ello, nuestro objetivo será alcanzar la competencia comunicativa mediante un uso correcto y adecuado de la lengua española. A continuación, abordaremos tres conceptos importantes de la asignatura. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender? y ¿Cómo se evalúa el aprendizaje? El temario está compuesto por cinco temas. Comunicación y lenguaje. La comunicación en la empresa, el lenguaje de la publicidad. Gramática, semántica, lexicología y lexicografía. Fonología, fonética y ortografía. La lengua española y sus variedades. Pragmática, texto y retórica. En ellos trataremos las cuestiones más relevantes de la lengua con la finalidad de sentar las bases de una correcta comunicación y acrecentar tus destrezas. Para el estudio de los temas, contaremos con el instrumenta didáctica, manual de la asignatura. Este ofrece tanto contenidos teóricos como actividades de reflexión y ejercicios prácticos. Para un aprendizaje ameno y efectivo a la vez, realizaremos videoclases, lecturas y vídeos, prácticas individuales, foros de debate, trabajo grupal y tutorías. El sistema que seguiremos es la evaluación continua. La asignatura consta de cuatro tipos de pruebas. Un examen teórico práctico, 40% de la nota, de carácter presencial. Prácticas individuales, 30% de la nota. Trabajo grupal, que supone un 20% de la nota. Y foros de debate, 10% de la nota. Antes de comenzar el curso, te recomiendo que leas tanto la guía docente como la guía de estudio, ambas presentes en la pestaña Información general de Aula Virtual. También a través de Aula Virtual nos comunicaremos siempre que sea necesario. Así, yo te enviaré planificaciones semanales o recordatorios importantes a través de los foros o el correo. Y tú podrás preguntarme cuántas dudas te surjan. Espero que este vídeo de presentación te haya aproximado un poco a la asignatura. Recuerda que estoy a tu entera disposición para todo lo que puedas necesitar. Nos vemos y leemos en Aula Virtual.